Su historia desde el inicio siempre ha sido muy especial, ha tenido un tinte cuasi romántico. Entonces el marqués de Pisman se viene de Inglaterra aquí en 1840, aprovecha la desanudización de Milizadas y se le permite adquirir el monasterio de Santa María de las Cuevas, el monasterio de los Cartujos, de la isla de las Cartujas, para poner ahí su fábrica de loza. La vena de la empresa iba a la exportación porque en sus inicios se vendía muchísima loza y muchísimas piezas de vajillas a las colonias donde estaba establecido España. Posteriormente con todos los problemas que ha tenido la empresa y demás, pues se dejó de hacerlo. Se dejó de hacerlo a mediados de 1900 prácticamente. Y desde entonces nunca más se ha vuelto a exportar. Por la ubicación que tenemos, España, Andalucía, Sevilla, porque durante los últimos años solo ha prevalecido la colección clásica sin hacer demasiada innovación en lo que a diseño y productos se refieren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!